¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin apelar. Si parece que fue a nos, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero. Que nos unimos por entero, y al secreto púrpura, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Si parece que fue a nos, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Fue corriendo, no? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Pero el tiempo no ha podido. A ver que pase lo nuestro